Y bueno chicos, nos encontramos de vuelta en un Eeeeh 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 Pero ¿Qué está pasando aquí Amigo, tremenda fiesta Se tienen montado, mira Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos A un nuevo video Chicos, en el video del día de hoy Traigo, traigo, ¿cómo se dice? Traigo, no, traigo, si se dice traigo Es que se escucha raro, bueno El punto es que está de vuelta La serie que había iniciado Hace una semana que es Usando el texture pack de otro Youtuber y en esta ocasión tocó Que un Youtuber que Jejeje No es por nada No es por nada Pero el men no subía video Hace unos, unas semanas Sube video cada mes Y casualmente Cuando hice video ese De que iba a hacer review de los texture pack Para, de, de los Youtubers pequeños Sube un video diciendo que es de su texture pack Así que, pues no sé O sea, sé que me pareció más diferente De todo el rollo Así que vamos a hacer una review Y ya les digo que el link de su canal Y del video y de todo ese rollo Va a estar abajo en la descripción Así que nada, vamos con la primera partida Y revisemos Y analicemos Este Texture pack De un Youtuber A la madre me quedó bien épico eso Y bueno chicos Nos encontramos de vuelta en la primera Primerísima partida Y algo que me llamó mucho La, 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 la curiosidad De este texture pack Es la Hotbar O sea, ve la parte, vean la parte de abajo O sea, la, la, la selección O sea, esto aquí, esto de colores O sea, es del, o sea, yo me acuerdo que mi texture pack Mi primer texture pack tenía algo así Y fue así como que, amigo Ese, o sea, esa cosita me recuerda mucho mi primer texture pack que tuve Que por cierto, si lo quieren ver y todo ese rollo Estará el link aquí abajo en la descripción Para que vean el video De mi primer texture pack Que estuvo épico O sea, mi primer texture pack Si fue más personalizado Que, 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 que yo que sé Que te pueden personalizar tu Pero, un tatuaje, ¿sabes? Un tatuaje personalizado más ¿Qué estás diciendo? Es que no sé A ver, ¿te puedo tirar con la caña? No, te tiré con la caña Oye, ¿y si los tiro todos con la caña? A ver, espérate, espérate, espérate Hola campeón Y si te tiro con la caña No, espérate A ver, tú, tú no te vas a dejar, ¿verdad? Yo creo que tú no te vas a dejar Espérate, espérate Vamos a seguir Vamos a tratar Vale, ahí Uy ¿Por qué a veces no sale la caña? A ver, a ver Con bolitas de nieve y con la caña ¡No sale la mugre caña! Ahora sí Ahí está ¿Por qué se bugué esta cosa? A ver Nada más quedamos tú y yo, ¿eh? Ah Pues gané ¡A huevo! Ahora vamos a decir cosas buenas y cosas malas y cosas curiosas que tiene el Texturio Pack Primera cosa curiosa Esto Esto me recuerda muchísimo, pero increíblemente muchísimo a mis cofres O sea, a los cofres de mi Texturio Pack No sé por qué Pero se me hace que el MED Agarró mis cofres y les cambió el color O sea, que les cambió con un filtro ahí nomás ¡Psium! Les cambió el color y ya está Pero, o sea, eso se me pareció muy... Me pareció muy curioso Y luego también El... Algo que no me gusta es, digamos que La... Que a veces hay espadas así con poquitos pixeles Y luego un Asha Super HD Y luego un cubo con pocos pixeles Y luego una dinamita de apixelados Y luego de repente una caña naranja Y... Y... Y sabes, está curioso O sea, está raro Pero, pero, pero... Está curioso, ¿sabes? Algo que me gusta y que nunca había visto en un Texturio Pack Debido a que yo casi nunca me descargo Texturio Packs Porque el mío está re épico Que no se necesita descargar otro Esto es el tema de los corazones O sea, el tema de los corazones amarillos Mira, me voy a llevar una rapiña Órale Tú primero Hola amigo Oh, tengo TNT amigo ¿Quieres explotar? Te pregunto ¿Quieres explotar? Porque si no quieres Pues ya te cargó el payaso, bro Casi la cago Casi la cago A ver, a ver, a ver, a ver A ver Casi la cago por dos A ver, tengo TNT Tengo Ender Pearl Y así es como no se usa la TNT Oye, no me había fijado que tiene el mismo cielo que mi Texturio Pack Aquí hay algo sospechoso, ¿eh? Creo que ya tengo título para mi video Pero Youtuber Me roba Mi Texturio Pack Y dice que es suyo Así Un titulo clivitero Pues para que tenga visitas, ¿sabes? Porque pues Pues si pongo review de Texturio Pack Pues va a tener tres visitas, ¿sabes? Y yo quiero que tengas y el mil No, hombre, no Para que un video de Minecraft PvP Skywars Tengas y el mil visitas Necesitas sortear un carro, ¿sabes? Si no sorteas un carro Ya te cargó el payaso Porque no va Ni de pedo va a llegar esas visitas Hola amigo ¿Eres hacker o por qué no salías volando? No tengo idea A ver, a ver Hola crack No, no, no No, no, no Ok Esto aquí, esto aquí Me estoy concentrando demasiado en la parte y debería hablar más sobre el Texturio Hola amigo Adiós Adiós ¡Hola! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡No tengo pechera! ¡No tengo pechera! ¡No tengo pechera! ¡No tengo pechera! ¡No! ¡Y no tiene pechera el cubo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Viene, viene! ¡Viene el Mateo! ¡El Mateo! No sé si es el Mateo que conozco de toda la vida O sea, es el Mateo que conozco de media vida Pero ya le están dando una paliza gitana por atrás Así que yo necesito agarrar una pechera ¡Ándale! ¡Ándale! Así me... Oye, la armadura me gusta, eh La armadura, o sea, así de lejos O sea, la... La... Así Pero aquí O sea, estos, los ítems de la armadura No me gustan Así que, la madre que te trajo A ver A ver, campeón Tú fuiste el que mataste a... A tres guiones... Tres guiones bajos Mateo tres guiones bajos Porque ya te cargó el payaso No, amigo, me puso lava Tendremos que echarle leche Apágate Ah, la madre sí sirvió ¿Vieron? Ahora la... La lava se apaga con leche, amigos Así que... Si... Si está ya un... Un volcán al lado de su casa Que está raro eso Pero... Si... Si llega a pasar Ustedes nada más compren leche Y la ponen encima, va Ojo el diamante Dough Amigo... Eh... Atacar por la espalda Eso no sé yo Pero el mi pueblo El mi pueblo Es un poco traicionero, eh El mi pueblo Mi pueblo que nadie conoce Y luego viene el otro Y luego viene el otro Viene el otro Ok... ¡Oh! Acortamos, acortamos Vamos por aquí Acortamos, acortamos Poción de daño instantáneo Dime que lo agarré ¿Se cayó? No sé qué pasó Mira, poción de velocidad Épico, amigos Épicos Manzana de oro Bueno, esto... No, manzana de oro Sí, sí, sí Es que con este texture pack No defino bien dónde están las manzanas Y todo ese rollo Y... A ver... Cosas malas Vamos a decir... Vamos a sacarle la garra Bueno, es que dije las cosas malas O sea, la que... La... La más mala que no me gustó Es que los ítems son como que de repente Super HD Y luego de repente... Super pixelados Y luego de repente... La TNT que era de a pixelados O sea, pixelados y a pixelados Madre mía, como... Madre mía... Eso, ok También les quiero volver a recordar Que el link del canal Va a estar en la descripción Y una cosa que tiene muy curioso Este texture pack Son los... O sea, porque me vi el video Son... Uy, la madre Son los posters O sea, los carteles ¿Cómo se llaman? No, es que no se llaman carteles Se llaman... Los... Los... Los cuadros Así que... Como creo que no hay ningún mapa En donde estén los cuadros Porque cuando... Porque se buggean Vamos a ir a una partida a su rival Y quiero que vean los cuadros Que tiene este texture pack Y bueno chicos Nos encontramos de vuelta En un... Ehhh... 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 What? Bro... 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 Ok... Ese texture pack Está muy... Muy... Muy exageradamente random Voy a poner una pared enorme Y pues ya ponemos todos de una, o sea Va... De aquí esto aquí Pa, 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 ok Primer cuadro y el número uno, pues sí, verdad, ni modo que sea el número dos el cuadro número uno Bueno, primer cuadro, tan, 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 pa Ah, cañón, ¿y mi cuadro? A ver, cuadro Ok, este cuadro no es muy Family Friendly, no lo vean, niños, no lo vean No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esto no era lo que yo me esperaba Según yo eran dibujos animados nada más y resulta ser que esto es más, más, más inadecuado ¡Madre mía, no! Ya me desmonetizaron el video Ok, a ver, pa, ok, bueno, este no está tan, tan hardcore, pero igual lo voy a quitar Niños, no vean eso, no vean eso, no vean eso, no vean eso, que eso es del diablo Bueno, pues ese no está tan mal, está mal, ahí lo pongo Y aquí tenemos otro, ok, ese ya lo vi, no lo vean, no lo vean No, que no lo vean, a ver, chicos, no lo vean Otro Bueno, no creo que me pase nada si muestro eso, ¿verdad? Mira, aquí hay otro Ese no creo que pase nada Otro Está bien Y lo otro A la madre Y lo otro ¡Wah! A la 20, se repitió Otra vez Y lo otro por aquí Y lo otro por acá Y lo otro por... Ok, ok, creo que ya fue demasiado Creo que ya fue demasiado lo que les mostré en este video Así que Si les gustó el texture pack Demasiado random Les dejo el link abajo en la descripción para que se lo descarguen Y también les voy a dejar el link al canal del video en donde lo vi Del chavo Así que nada Muchas gracias por ver Y nos vemos hasta el siguiente video Un saludo Y adiós Bye ¡Suscríbete al canal!